And in him is no death, in him is no sorrow, in him is no weary, in him is no sin, in him is no sickness, in him is no death, we are in him. Y en Él no hay muerte. En Él no hay tristeza. En Él no hay cansancio. En Él no hay pecado. En Él no hay enfermedad. En Él no hay muerte. Nosotros estamos en Él. Si Satanás intenta pasarle algo como enfermedad, sencillamente tome usted su señal y aplíquela. Oh, vaya. Tome su señal y aplíquela. Que usted es un producto comprado por Jesucristo. La señal significa que su pasaje ha sido pagado. Él le dice, cuando mueras estarás perdido. Dígale, estás equivocado. Yo tengo un producto adquirido. Soy un producto adquirido. Yo tengo la señal. ¿Cuál es la señal? Él sabe lo que es. No se enrede con Él. Él sabe lo que es. Ahora, tal vez ustedes hablen con algunos de estos predicadores y ellos les discutan. Pero no así con Satanás. Él sabe bien. ¿Ven? Oh, sí. Él se estrelló con esto unas dos o tres veces y cometió el error allá en la tentación. Satanás sabe de lo que usted está hablando. Solo muestra esa señal. Él huirá. Sí, pues, ¿qué es? Es un producto sellado. Él no puede abrirlo y colocar algo allí que no sea correcto. Dígale, saca tus manos. Estoy sellado. Oh, my. A seal product. Yes, sir. You are purchased. Hold the token over your unmovable faith in his promise. Watch him go. No, vaya. Un producto sellado. Sí, señor. Usted está comprado. Mantenga la señal sobre su fe inconmovible en su promesa. Y vea cómo se va él. No, vaya. No, vaya. Gracias.